De vuelta, 25 minutos faltan para las 14 horas. Lo dijimos, estábamos con nuestro invitado y ya está con nosotros el querido Fernando Torredo Montiel, quien es pro-rector de la Universidad del Bio Bio, asumido hace algunas horas junto al rector de la Casa de Estudios allá en Concepción, me imagino que también participando de esa actividad. Fernando, bienvenido a esta Casa Radial, al Sembrador. Lo contábamos fuera de micrófono, una Casa Radial y una Universidad que se han unido muchas cosas, hemos tenido cosas conjuntas y también labor mutua a ustedes en el mundo educacional y nosotros en el mundo de la comunicación también, de trabajar recíprocamente. Bienvenido, Fernando, como le va, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, me imagino que contento. ¿Cómo han sido estas primeras horas en su cargo? Bueno, han sido muy gratas. Es una tarea que asumimos, en particular yo la asumo con entusiasmo. Forma parte quizás de las aspiraciones de cualquier académico llegar a ocupar cargos de responsabilidad. Y me ha tocado en mi vida universitaria ocupar los más altos cargos dentro de mi universidad. Y este, sin duda, y dadas las situaciones coyunturales que estamos viviendo, me llena de expectativas por lo que yo podría hacer desde el punto de vista de la gestión y la gobernanza. Dicen que todo el tiempo tiene sus pros y sus contras. Pero usted me imagina que al asumir este cargo llega también con ideas, con algunas metas, algunas cosas que se han autoimpuesto y otras también que obedecen a todo lo que es el nuevo aire que está asumiendo la universidad con la llegada del nuevo rector también, ¿no? Exacto. Bueno, y también experiencia, porque a las nuevas ideas se suma el quizás saber cómo hacerla, cómo aproximarse a encontrar las soluciones. Y mi vida como académico ha estado sujeta al mundo administrativo también. He sido director de departamento, decano por un corto tiempo, pero decano de la Facultad de Ciencias y presidente de la Junta de Directiva. De tal manera que conozco bastante bien la forma en que funciona la universidad del Bío Bío. O sea, su vida ha estado ligada también a esta ciudad. O sea, no la desconoce. Para nada. Yo llegué el año 85 aquí a Chillán y me he desempeñado en la vida académica y también ocupando cargo administrativo. Entonces, que por lo demás es muy sano nunca desprenderse de la vida docente. Y si uno llega a ocupar cargo administrativo, bueno, que bien, que sean bienvenidos. Sobre todo cuando uno puede realizar cambios para mejorar la institución. Antes de partir con esas ideas, don Fernando, ¿en qué pie está la universidad en estos momentos? ¿Cómo la ve usted? Porque me imagino que ahora la ve de otro primo. Bueno, la universidad siempre ha estado bien, la verdad. Es una universidad pública, estatal, y que tiene particularidades que seguramente no tiene en otras universidades. Por el quehacer me refiero. Es una universidad que está en un buen pie, que necesita de ciertas mejoras desde el punto de vista de la gobernanza. Y para eso fuimos convocados. Y elegidos por la comunidad para poder llevar a cabo estos cambios. Que están más bien sujetos, por un lado, a aquellos cambios que son necesarios de mejorar para tener una buena gobernanza interna, pero por otro lado también condicionados por la exigencia del medio. Y sobre todo, en particular, aquí en Chillán, por el venimiento pronto de esa región. Don Fernando, a propósito de eso, ¿qué es lo más inmediato que usted ve necesidad de hablar un poco? Usted habla de la gobernabilidad, ¿no es cierto?, que es un poco, acá también el sello de su profesoría, y también de la actual administración. ¿Qué es lo más importante, lo más inmediato, dónde va a poner el esfuerzo primero? Bueno, en lo particular yo tengo una misión concreta del señor rector, que es vincularnos, vincularnos de lo posible, y en la forma más acelerada posible, con el medio. Eso significa que todas nuestras potencialidades deben estar al servicio de la nueva región. Hemos intentado hacerlo, hemos tenido algunas reuniones, en particular con políticos, senadores, diputados, a efecto de que conozcan los quehaceres, en particular el quehacer de la Facultad de Ciencias. Yo hasta hace dos días ya era decano de la Facultad de Ciencias, por lo tanto, mi rol desde el decanato precisamente consistía en cómo podía la región de Ñuble, la futura región de Ñuble, conocer el quehacer de la Facultad de Ciencias. Pero ahora, desde este cargo, mi misión se ha extendido un poco más. Y la verdad es que la asumo con mucho entusiasmo, porque en el fondo aspiramos, aspiramos a tener planes estratégicos para que las facultades se inserten de la mejor forma, y de la forma más natural, en los futuros desafíos que tiene la región. Y eso significa, la vinculación la entendemos, de cómo a través de nuestros caseros podemos responder a las necesidades que tiene la futura región. Se lo pregunto, y es bueno que usted lo ordena, Fernando, porque muchos han sido un poco críticos, y otros muy expectantes, del labor que tienen su universidad, la Universidad de Bío Bío, como lo tiene también la Universidad de Concepción, en sus otras áreas, y otros que hablan de las universidades privadas, que también comienzan ya a hacer una realidad en la zona. Se lo digo también en este contexto de cómo estas casas de estudios tienen la responsabilidad de ser un faro que ilumine, por dónde poder encauzar lo que son también la necesidad, y de ahí formar un polo de desarrollo para el éxito de la nueva región. Bueno, en esto yo creo que hay entidades nacionales, como la Corte, por ejemplo, que han contribuido fuertemente a que esa visión que puede existir, y que yo a veces las comparto, la cambiemos. Me refiero, ¿qué es lo que ha estado haciendo Corfo, por ejemplo? Hace un par de años, creó un programa que se llamó Ingeniería 2030, y precisamente era un llamado para que las facultades de ingeniería llegaran al medio, se vincularan más con el medio, con el entorno inmediato, a efecto de poder responder a las inquietudes, y por ende resolver los problemas que las distintas regiones definían. Este año, Corfo, nuevamente tomando una necesidad, a mi juicio, muy excelente, creó un programa que se llamó Ciencia e Innovación 2030, y nosotros como universidad, en conjunto con la Universidad Austral, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Magallanes, la Universidad Católica de Santísima Concepción, y la Universidad de Talca, creamos un consorcio, de tal forma que este consorcio primero respondía, de una forma muy aglutinada, pero respondiendo a una estrategia, a una alianza, a una alianza de todas las universidades de Talca, al sur prácticamente, responder a la iniciativa de Corfo, pero en un sentido de asociarnos de tal forma que pudiéramos transformar la realidad de nuestras regiones, pero a través de una visión común. Yo creo que es un ejemplo de asociatividad importantísima, que implica una mirada diferente de las universidades hacia las regiones. Es decir, cómo insertarnos realmente y cómo llegar con soluciones reales, a través de las potencialidades que están al interior de cada una de las universidades, pero que muchas veces no la podemos proyectar. O sea, eso es la integración propiamente tal, lo que usted habla. Primero la integración, segunda asociatividad, y tercero, cómo proyectar nuestras capacidades hacia las regiones. Bueno, la Universidad de Bío Bío se caracteriza por tener muchas cosas, por grado, ¿no es cierto?, con mucha capacidad de especialización, no es por nada decir, porque, bueno, profesionales también, más de algunos han pasado por esta casa radial, así que, orgulloso de eso. En este contexto, don Fernando, y aprovechando también un poco esta necesidad, ¿se crea alguna otra instancia, se piensa en alguna carrera más adelante? Se lo pregunto a lo mejor, pero me imagino que también eso, cómo poder llenar esta otra necesidad, ¿no es cierto?, de las carreras tradicionales que tiene su casa de estudios, pensando también en la necesidad de esta nueva región. Sí, bueno, siempre estamos pensando en carrera, ahora está mucho más regulado que antes, las universidades no necesariamente tienen la libertad para crear carreras, esto está condicionado, bajo la nueva ley de educación superior, a condiciones de acreditación, pero, aún así, nosotros que cumplimos con todas esas condiciones, estamos pensando, y de hecho hay un comité formado para estudiar la carrera de medicina, y también dentro de nuestra facultad, tenemos un estudio bastante avanzado para crear la carrera de química y farmacia, pero medicina, que eso ya es una carrera que involucra muchos recursos, implica un cambio mayor dentro de las facultades para que aporten su mejor escuadro para la creación y desarrollo de esta carrera, es una aspiración, es una aspiración, por un lado, que tenemos de larga data, pero también estamos conscientes de que no es una aspiración interna, sino también una aspiración de la comunidad, por lo tanto, tenemos que conjugar y armonizar los intereses propios de nuestra universidad con los sueños y exigencias de la comunidad, estamos muy atentos a resolver ese problema. Y también empezando en los posgrados, en las especializaciones, en todo aquello que también significa, creciendo después de que alguien pasa por sus aulas, puede seguir proyectándose y cementando más sus conocimientos. Sin duda que sí, en la universidad está acreditada prácticamente en todas las áreas, solamente nos falta posgrado, y de eso tenemos más de un 70 y tanto por ciento de carreras, de programas de posgrado acreditados. Y aspiramos, en el corto plazo, desde aquí a fin de año, llegar a un 84%. Bueno, sin duda que el tema de la gratuidad ha golpeado fuertemente. ¿Cómo ha sido esta experiencia de esta reforma educacional al interior de su casa de estudios? Ha sido muy positiva. La universidad tiene un porcentaje altísimo de estudiantes que se suman a la gratuidad y ha sido, yo diría, muy bien controlado. Exactamente, no tengo aquí los datos, pero de un total de 11.000 estudiantes que componen ambos campos, tanto en Chillán como en Concepción, hay un 74,8% que están acogidos a la ley de gratuidad. Y una cifra bastante alta. Sí, es bastante alta. Bueno, y eso me imagino va en los días en que el proceso se siga acentuando va a ser gratuidad total que es lo que están pidiendo muchos. Sí, es el objetivo, claro. Y nuestra universidad está preparada para ello. Bien, usted allí participó en la toma de posición del nuevo rector en Concepción, Así fue en Concepción, fue una ceremonia breve, muy emotiva, con la aula magna de nuestra universidad completamente llena, había un entusiasmo y en un clima maravillosamente académico, con mucho respeto hacia la autoridad excelente y también con mucha esperanza de que la nueva, el nuevo equipo universitario haga lo mejor por nuestra universidad. Me imagino también dentro de su proceso de tomar posesión de tener contacto con la Federación de Estudiantes o Casa de Estudios. Sin duda. ¿Cómo viene la mano por ahí? Tomando en cuenta de que la universidad también ha sido, la universidad vivió una universidad que ha estado constantemente en movilizaciones. En buena hora porque a través de las movilizaciones las universidades crecen, las instituciones se mejoran. Vemos las relaciones con los estudiantes de la mejor forma, forma parte de los desarrollos futuros y eso tiene que ser así porque la nueva ley de educación superior contempla la participación tanto de académico, no académico como universitario y le entrega un rol fundamental en la gobernanza futura. Por lo tanto, nuestra relación con los estudiantes debe ser buena como siempre lo ha sido. Para que la gente nos quede claro un poquitito porque es la parte ya final, ¿cuál es la diferencia? Creo que es un prorector en la casa de estudios como la autoridad máxima, perdón que lo haga, voy a hacer lo más Humbertito posible, perdónenme, que se nos quede los Humbertitos conmigo, pero no hay una forma de sentir que vamos a hacer lo más didáctico posible para que la gente entienda cuál es su función suya al interior de la universidad de Ubió, ¿la autoridad máxima a nivel local? Más aún, el rector es la autoridad máxima de la universidad y el prorector es la segunda figura, es la segunda autoridad máxima de la universidad, de tal manera que cuando hablamos del prorector estamos hablando de una persona que en ausencia del rector asume con los plenos poderes que tiene. Físicamente va a estar en Chillán, pero cumple con las funciones que son propias de delegaciones de cargo en ausencia del rector. Es como el vicepresidente es como el vicepresidente del interior podría ser. Es como el ministro del interior que en algún momento pasa a ser el presidente. ¿Y el vicerrector en este caso? Bueno, y las vicerrectorías dentro de nuestra organización son más específicas y tenemos vicerrectorías de asuntos económicos, una vicerrectoría de investigación y posgrado y una vicerrectoría académica. Pero ellos tienen que hacer muy específicos y cuelgan de estas vicerrectorías direcciones y subdirecciones. Pero en la organización máxima está la junta directiva que no hay que robarse de esa organización que tenemos que por lo demás la tienen todas las universidades de esta tarde.